No me importan las consecuencias, porque este placer que siento vale cualquier cosa. Si ya terminaste de reírte mis costillas, ahora tú y yo vamos a hablar. ¡Suéltame, Cristina! Yo contigo no tengo nada que hablar. ¡Ana Cristina! ¡Ana Cristina! Es mejor que la dejes ahora, Damián. No es el momento para clavar las cosas con ella. Quítate. Yo pensé que Emiliano ya había terminado su proyecto del hotel y que se vendría de volada. A mí me consta que su única preocupación son ustedes. Ya es para que estuviera de regreso. Yo también pensé eso, Mario, pero ni siquiera ha vuelto a llamar para decirnos qué pasa. Debe haber sido algún motivo importante que lo entretuvo allá en los arrecifes. Sí, un motivo llamado a Ana Cristina Rivera Gil. Si dicen que yo soy rebelde... Tú que estás en el cielo y desde allá nos cuidas. Ayúdame a convencer a nuestra hija que se case con la mía de Montoro. Ayúdame, Clemencia. Ayúdame. Pues últimamente, si me caso o no me caso con Clarita, ¿a usted qué? Este es un país libre y soberano y yo puedo escoger a quien quiera para que sea mi esposa. Es que no puede dejarme así. ¿Así? ¿Así cómo? Yo nunca le di alas para que usted piense lo que no es. Pero yo lo hago, Narciso. No, suélteme, suélteme, suélteme. Quítese de aquí. No me estén mosqueando en mi gozo. No vaya a ser que vengan los inspectores y yo no tengo licencia para vender carne seca. Que le conste, que conste que yo le quise convencer por las buenas de que fuera mi octavo marido y usted no me hizo caso. Ahora, aténgase a las consecuencias. Pues ahora sí que la chiva se dijo el corral. A mí no me amenace. No me amenazo, porque si no es para mí, no es para nadie. Dios mío, ¿por qué me haces despertar estas pasiones? Híjoles huesos, esta vieja es tan chupasangre. Su primer marido ha de haber sido Drácula. Dime que me amas. Ya te lo he dicho. Pero quiero oírlo una y otra vez. Quiero oírlo millones de veces. Te amo, te amo, te amo. Yo también te amo, Ana Cristina. Y muy pronto te convertirás en mi esposa. Si dicen que yo soy rebelde Si Emiliano no regresa es porque prefiere estar al lado de esa. Por Dios, Rita. Esa muchacha no es razón suficiente para que Emiliano se olvide de nosotras. Sí, yo estoy de acuerdo con doña Clara. Segurito que algo se le puso difícil a Emiliano y por eso no vuelve. Eso es lo que quieren creer ustedes. Pero la verdad es que a Emiliano no le importamos nada. Bueno, ¿qué tal me veo? Muy bien. Marcelo va a caer rendido a tus pies. Ay, pues eso es lo que quiero. Tenerlo a mis pies. Que sea un títer en mis manos y después hasta mi cómplice para destruir a Ana Cristina. Ay, tampoco exagere eso. Porque una cosa es que Marcelo se case contigo y otra muy distinta que se ponga en contra de su hija. Ay, no seas tonta, Federica. Si no estoy pensando poner un cuchillo en manos de Marcelo, lo que voy a hacer es más inteligente. Lo iré enloqueciendo hasta dejarlo sin voluntad. Hasta que no se atreva a contradecir ni una sola orden mía. Y entonces seré yo quien mande los arrecifes. Pues que tengas suerte, amiga. Gracias por tus buenos deseos, Federica. Pero no los necesito. ¿Y Ana Cristina? Está en su recámara, señor. ¿Quiere que vaya a buscarla? No, 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 no. No es necesario, Chayo. Después de lo que pasó esta mañana, yo prefiero que se quede ahí por un buen rato. ¿Espera a alguien, don Marcelo? ¿Tiene una cita? No. Ni espero a nadie y mucho menos. Tengo una cita. Pues después de lo que pasó, lo más seguro es que Damián quiera suspender la boda. Para lo que me importa. Sin embargo, no sé por qué algo me dice que Damián nos puede dar una gran sorpresa. ¿Qué quieres decir? Que oculta algo más. Se le nota. Y lo peor de todo es que creo que mi papá lo sabe. Damián nos puede dar una sorpresa. La fe hice un punto. Odette ya debe estar esperándome. No sé qué hacer. Si sigues bebiendo de ese modo, vas a acabar muy mal, Damián. ¿Y cómo puedo estar después de corroborar que mi prometida y ese maldito del ingeniero son amantes? Apenas puedo creer lo que me contaste. Pero vaya si tiene alcance ese ingenierito, caray. Tal vez son amantes de ese tiempo y aguardaban las apariencias. Pero ahora no. Ahora los dos son unos descarados. Los odio, Isabel. ¡Odio a Ana Cristina! Isabel estaría yo en tu lugar. ¿Qué? ¿Qué? Darle una nueva oportunidad. No sabes cómo he pensado en ti en estas horas, Ana Cristina. Me muero de ganas porque ya seas mi esposa. Yo también me muero por estar a tu lado para siempre. ¿Cuándo será eso, mi amor? Cuando rompa definitivamente mi compromiso con Damián Montoro. Entonces nada ni nadie podrá separarnos nunca. ¿Pero qué se habrá creído este estúpido que soy su burla o qué? ¿Esperas a alguien, tío? No. Estaba viendo a ver si Damián regresaba. No creo que regrese. Por lo menos hoy no. Bueno, tío, te dejo. Voy a ver que comienzan a preparar la cena. No, no. No voy a caer en tu juego, Bet. Pues ahora sí me voy porque ya llevo más de dos horas aquí. Tengo que buscar a Grillo para ver si vendió todo el pescado. No te alejes mucho en estos días, Mario. Porque en cualquier momento regresa Emiliano. Emiliano no va a volver pronto. Es más, no me extrañaría ni tantito que llamara para avisarnos que se va a quedar un mes más en Acapulco. Hija, no seas exagerada. No es exageración, madrina. Estoy segura de que esa tipa ya envolvió a Emiliano. Y por eso no regresa. Ya se enamoraron y están juntos. Bueno. ¿Y si así fuera qué? No puedes hacer nada para remediarlo. Ya que puedo hacer algo. Voy a ir a Acapulco. Voy a ir a conocer a la tal Ana Cristina Rivera Gil. Me cansé de esperarte. Ya me iba. Ya lo sé. Vámonos antes de que salga mi hija a la Cristina. Bueno, buenas tardes. ¿Me comunica, por favor, con Ana Cristina? ¿De parte de quién? De Laisa. Laisa Montemayor. La esposa de Damián Montor. ¿Quién dice que habla? Laisa. La esposa de Damián Montor. ¿Pero qué clase de broma es esta?